muy buenos días muy buenas noches queridos amigos estamos aquí con nuestros amigos más locos vamos a celebrar el concierto del día de 8 esta noche en la ciudad de bergen así que andando que ya nos vemos vámonos y y y y y y Acuerdo hoy para Miami Y el cariño que te tengo Porque no puedo mirar Se me sale la maldita Yo no puedo evitar Y el cariño que te tengo Y el cariño que te tengo Aquí en esta ciudad preciosa escandinava De Bergen, Norway Fue fantástico el concierto Un concierto casa llena total Hacía 10 años que el hombre no venía por aquí Yo he tenido la oportunidad de verlo dos veces Fantástico Una energía increíble La calidad de los músicos cubanos Como siempre Genial Haciendo esa música tradicional Que ellos Hacen bien La manejan bien Ponen al público a bailar Buena comunicación El entusiasmo Y sobre todo la energía que había allí Las vibraciones que había allí en el concierto Un concierto lleno de Público de diferentes partes del mundo No solamente cubanos Y la mayoría Eran público local Pero La verdad que Había público de toda América Latina Europa Escandinavia En fin El día de Jochoa arrastra mucho público aquí arriba Y Hacía 10 años que no participaba en este festival Que no venía a esta preciosa ciudad Y La verdad que Fue un impacto total Genial Vale la pena Ir a esos conciertos De los músicos cubanos Y a defender Lo que es la cultura de nosotros En estos países Y La verdad Y con músicos de la calidad Y el talento de este genial músico De Santiago de Cuba El día de Jochoa Pues Venga Que hay frogar Y Seguimos Seguimos Hoy es el último día del festival Y Vamos a seguir Vamos a seguir Disfrutando de lo lindo Hasta el próximo año Y El día de Jochoa pidió que lo trajeran más Seguido Por supuesto Porque la gente La gente lo quiere mucho aquí Salió Y Salió a hacerse una sección de fotos Con el público Cantidad de gente Haciéndose fotos con él Jóvenes Niños Everybody Entonces La verdad Que estamos muy contentos Con este concierto Hacía tiempo Que no Disfrutábamos Un concierto de música tradicional cubana La música esa Cubana Auténtica La que nace del alma Esa música que nació por allá Por el oriente de Cuba Allá Santiago Guantánamo Y todas Y todas esas provincias Pero que se expandió Por toda la isla Y que ya tú sabes Es un fenómeno Esta música tradicional De la isla de Cuba Un beso Un abrazo A todos Cuídense mucho Yo estoy todavía un poquito cansado Voy a tomar un café O algo Porque anoche fue Una noche Para no olvidar Un beso Un abrazo Cuídate mucho Espero que te suscribas a nuestro canal Y continuamos hablando de música en el futuro Bye bye for a moment Bye bye for a moment Chau Chau Chau